Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skylands en nuestra pequeña región de las grandes obras con este DLC de Green Cities, estamos justamente en la zona de la presa, dijisteis ayer por comentarios, creo que la has liado parda poniendo la presa, yo estoy bastante de acuerdo, creo que la hemos liado un montón, he eliminado las bombas estas de aquí porque la verdad que no me gustaba nada como quedaban ya bastante feas y he conseguido con Mubit integrarlas y meterlas justamente aquí en el tope de la presa para ir vaciando un poquito todo este exceso de agua y creo que más o menos y digo más o menos porque tampoco me mojaría, bueno nunca mejor dicho mucho en que estamos solucionándolo, veis el agua va remitiendo poquito a poco, aquí tenemos alguna zona que está por debajo del nivel del agua porque es un fallo a la hora de construirlo que se nos bajó un pelín con lo cual esto tiene que trepar, el agua luego va a rebosar hacia la parte alta lo cual va a ser bastante revisible pero es una mecánica que ya conocemos así que tampoco le pilla nadie por sorpresa, esto vemos, apreciamos aquí muy levemente como estaba soterrado, vale pues lo nivelamos y dejamos que ahora brote el agua otra vez hacia la parte alta vamos a ver, ahí estamos, para qué queremos un amis hecho por el juego si lo podemos hacer nosotros mismos que es más divertido, en fin esta zona está completamente quemada, calcinada, o sea que un incendio, después una inundación, un poco de todo el servicio de bombeado que es este de aquí el que libera vehículos para contrarrestar las inundaciones debería estar en funcionamiento a pleno rendimiento, no creo pero debería estar al menos funcionando cuántos viglos, a ver que se ha quedado pillado en Mubit, ay maldito Mubit, venga quítate, fuera, ahí estamos, ahora sí, uff, dios, se queda pilladísimo a veces, vamos aquí a clicar, me dijisteis una historia para evitar que se nos quedara pillado pero ahora mismo, ay dios, ahora, vale, perfecto, no, esto es Mubit todavía, y sin Mubit podemos clicar en algo, no, no podemos clicar en nada, vamos a ver seleccionamos, ahora sí, por fin, 13 de 13, eso es, está funcionando, a veces se queda pillado, tenéis que, no sé, no sé ni lo que he hecho, me dijisteis por, bueno, por comentarios cómo se solucionaba, sencillamente he clicado escape, le he dado todas las teclas a la vez, básicamente, eso ha sido lo que he hecho, y creo que esto sí va a remitir esta inundación vamos a tener una corriente normalizada de agua, y de hecho está bien que lo experimentemos por esta zona, porque habrá que hacer lo propio, en esta entrada de este canal, en esta entrada de aquí, y en esta entrada de aquí si queremos tener todo un sistema de canales enrevesado y complejo, y completo al mismo tiempo que recorra toda la ciudad, que es la historia este canal debe crecer, este crecerá, y se encontrarán por un canal que seguramente irá por la parte interior de la autopista recorriendo toda esta zona, que sería la cosa ¿podremos? no lo sé, me hace ilusión, nos pelearemos con esto de lo que haga falta hasta que lo consigamos, creo que si por ahora la inundación por aquí está remitiendo no veo el agua tampoco a un nivel excesivamente alto, no, yo lo veo bastante decente, creo que está funcionando relativamente bien estas bombas sacarán agua, aunque no podamos medirlo, si, 150.000 metros cúbicos, 150.000 metros cúbicos vale, hay una historia que pasa por aquí detrás, es que da igual como sea esta forma del terreno, vale, porque aquí aunque parece un pequeño canalito de nada veis que está circulando una cantidad de agua, pues inmensa, no, por ahí detrás, y es que el juego detecta, vamos a normalizar esto y esto por ejemplo, la zona más plana, que es esta de aquí, la vamos a llevar hasta los pies de la presa, vamos a abrirle un canal un poco más amplio porque realmente está funcionando como si esto estuviese seteado de esta forma, entonces, ¿por qué no reflejarlo en la realidad? y ya está, quiero decir, nos ahorramos ahí esa cosa fea, ahora por supuesto el lago vendrá, se va a acumular habrá una onda de choque que vaya hacia la parte trasera, esto ya lo vimos en la comarca, fue gracioso en su momento ojo, y me he pasado aquí rebajando el terreno un poquito, quiero que esto esté más o menos así, normalizado con una pequeña caída, tampoco quiero que sea una cosa bárbara, vale, y ahora suavizamos un pelín todo esto para que esté más o menos, ya iremos retocando conforme vayamos construyendo por aquí todo esto para que quede exactamente como nos gustaría, pero por ahora con esto nos basta veis, incluso el agua hasta de aquí detecta la terraformación que hay detrás de la presa con lo cual la presa como tal no existe, la presa como tal no bloquea el paso del agua el agua pasa a través de ella de cualquier forma, pero bueno, pues ya se va a ir normalizando ahí tenemos la onda de choque que va viajando hacia la parte trasera, podemos verla aquí bueno, apenas se divisa, pero sí tenemos una corriente muy muy fuerte que espero que seamos capaces de lidiar con ella con estas dos bombas en principio creo que sí, veis, va remitiendo muy poquito a poco, pero va remitiendo que es lo que importa bueno, la liamos parda, pues sí, bastante además, pero yo que sé a ver, el juego también jugamos, yo que sé, tiene ciertas limitaciones pero nosotros siempre intentamos ir un paso más allá y hacer lo que queremos hacer más allá de que el juego esté permitido o no también a veces lo critico, lo pongo verde, pero es una relación de amor-odio bastante intensa que tengo con él y es porque, bueno, pues eso, al final todo se puede hacer o casi todo se puede hacer sencillamente hay que buscarle las vueltas, buscarle un poquito el truco, ir jugando, ir probando y lograr, al final se puede lograr casi todo, solamente pues eso, a veces es una pequeña pelea pero vamos, es un buen juego, es un juegazo, de hecho, he puesto por Twitter este fin de semana está para descargar gratis, para probarlo este fin de semana gratis que bueno, una prueba gratis tampoco es mucha cosa, pero de luego no está mal y además creo que está al 75%, lo han hecho los de Paradox para que, bueno aquellos que dudáis de si os vais bien por rendimiento y tal tenéis una muy buena oportunidad de darle este fin de semana a meterle unas cuantas horas hacer un pepino de ciudad y comprobar qué tal los rinde, por ejemplo yo creo que sería interesante bueno, vamos a ver, me gustaría traer el monorail hasta aquí para empezar a plantear un barrio hacia aquella zona lo único es que esto está a una altura un poco indecente quiero decir, tiene que estar como, yo que sé, habrá 20 metros, 30, 40 metros ni idea, vamos a comprobar qué distancia hay aproximadamente uff, 10 y... uff, madre mía tenemos 42 metros, ¿verdad? aprox, quizá unos 42, más o menos, sí, unos 42, 40 metros aproximadamente me gustaría que estuviese más o menos como a 18 o algo así porque quiero meter el monorail por toda la parte central esta de la autopista como probamos el otro día pero claro, tampoco quiero que ahora desde aquí hasta el barrio que vamos a plantear haya un desnivel de 40 metros de carretera que va a ser un poco una barbarie así que vamos a traer las curvas de nivel vamos a buscar una que nos sirva hagamos esto un pelín más grande por ejemplo, tenemos ahora mismo esta de aquí vamos a venir a esta otra vamos a comprobar a qué altura nos quedaría si hacemos esto así vamos a comprobarlo por esta zona levantamos todo este área un poquito y a ver qué altura nos da para buscar un punto de referencia y suavizar el terreno en torno a ese punto de referencia a ver qué tal la nacional pasa por la parte alta no tiene conflictos, no tiene colisiones quizá el monorail por ahí no cabría pero me parece que la altura es mucho más que razonable de esta forma comprobemos 15 metros sí, entre 15 y 18 pues me gusta más así ¿qué queréis que os diga? vale, vamos a terraformar un poco va a doler aguantar la respiración vamos a terraformar todo esto de aquí sé que lo hicimos el otro día pero hay que devolverle a la forma una forma funcional y que nos sirva esta colina la vamos a pegar un buen bocado aquí vamos a corregir toda esta altura para llegar al nivel justito que es este de aquí aproximadamente y ahora iremos corrigiéndolo todo me dijisteis en comentarios también que habíamos bloqueado la salida de un canal no es correcto del todo sí que sé que tapé esto de aquí por ejemplo que aquí también dejamos esto suelto que esto dejamos sin unirlo pero estos canales no tienen salida estos canales están por debajo del nivel del mar con lo cual la única salida que tienen es el agua que absorbe el terreno o la que hace de spawn no sé muy bien por qué motivo pero hay agua que hace de spawn y desaparece porque sí entonces no es que hayamos tapado un desagüe hacia el mar porque realmente es que no existe es una cosa un poco así rara que tiene el juego pero vamos ya os digo no es por eso esto lo suavizamos todo a ver si nos queda a la misma altura si nos queda un poquito más arriba deberíamos ir corrigiendo el desnivel para ir adecuándolo a todas las zonas que buscamos claro aquí tiene una pequeña caída con lo cual aquí deberíamos quizá buscar otro nivel que sea este por ejemplo a ver qué tal ojo que se me ha ido a mí la pinza completamente vamos a suavizar este nivel vale y ahora corrigiremos todo el desbarajuste este no os preocupéis lo digo porque hay gente que se va a escandalizar estará ya tirándose de los pelos muy fuerte y lo entiendo aquí tenemos 21 metros entre 21 y 24 metros es demasiado desnivel todavía vamos a ver exactamente qué altura tenemos por este punto aproximadamente vamos a buscar compensarlo de la mejor forma posible aquí tenemos 18 no tenemos igual entre 21 y 24 bueno pues hagamos un punto intermedio que yo creo que va a ser la mejor alternativa punto intermedio deberíamos clicar por ejemplo por aquí y creo que estaríamos en un punto intermedio aproximadamente vamos a comprobarlo una vez más a ver 18 entre 18 y 15 vale pues este es el nivel este es el nivel que queremos para esta zona con lo cual subyacemos todo esto vale perfecto subyacemos todo esto luego con la herramienta bueno quiero decir terraformemos todo esto luego con la herramienta de subyacidad haremos que todo quede bastante más suave sin que se nos noten este desastre que estamos montando por aquí vale no tengáis muy en cuenta por ahora porque pronto será corregido este incluso las rotondas irán sobre elevadas también que es la idea desde aquí tenemos que llegar hasta justo el desnivel donde empieza a caer la autopista aproximadamente por este punto eso es por aquí más o menos esta antena nos molesta bastante habrá que eliminarla por supuesto lo vamos a hacer enseguida desde aquí hasta allí más o menos algo así vale podemos incluso corregir un poquito esto ahora ya con la herramienta de subyacidad vamos a hacer que todo este desastre que hemos liado quede en nada o se vaya eliminando prácticamente por completo por ejemplo aquí transformamos aquí también uy ahí nos hemos cargado ese canal bueno no pasa nada está marcado igualmente que es lo que importa se va a desbordar un pelín pues sí pero bueno es una zona que tampoco tampoco tiene mucha importancia que eso pase lo vamos a hacer incluso más grande para suavizar un poco más eficientemente todo esto suavizado vale y llegaríamos hasta la mismísima rotonda que hay de allí donde terminaríamos suavizando todo el terreno a este nivel perfecto abramos un poquito las curvas para que queden lo más suave posible que no se nos queden muchos desniveles ahí horriblemente feos y esto lo suavizaríamos pues por ejemplo desde este punto por completo vale lo siguiente sería suavizar esta zona de aquí también alargarla básicamente un poquito esta también sin perder la altura que llevamos en la autopista eso es que crezcan estas curvas de nivel poco a poco un poquito más por aquí ojo con los canales ya tenemos un pincel demasiado grande para trabajar por esa zona con lo cual cambiamos de pincel y seguimos con este otro bueno la terraformación siempre empieza un poco a lo brusco pero termina más o menos encajando sin que aquí parezca que hayamos hecho nada especialmente grave con lo cual bueno pues así la verdad que me sirve mucho más razonable esta altura aquí quizá un poquito meh pero creo que para pasar por debajo de un carril y tal de hecho es que tenemos una pendiente aquí pero si me parece más que suficiente crucemos el canal a ver exactamente si tenemos que hacer alguna corrección hay que sacar de aquí estos pilares por ejemplo que ahí no pintan nada pero lo iremos haciendo dentro de poco la idea hoy es empezar a plantear este barrio de aquí aunque nos falte trabajar en este también pero sobre todo me encantaría proponer el monorraíl y ver que tal bueno pues si somos capaces de llevarlo hasta allá va a ser una cosa un poquito trabajosa vale pero que creo que vale la pena hacerlo vamos a bajar al nivel mínimo el nivel mínimo es este precisamente quitamos la guía para vías al menos que no nos vaya haciendo la fiesta si no va a ser bastante más complejo todavía y deberíamos ir evolucionando por lo que es la parte interior de la autopista habrá alguna zona que no va a quedar exactamente vamos a ponerlo así para que no haya subidas y bajadas raras habrá alguna zona donde habrá que corregir para evitar serpenteos innecesarios como por ejemplo este que estamos montando aquí que es un serpenteo que no tiene ni pies ni cabeza pero que claro pues al plantearlo de forma manual va costando bastante me encantaría que hubiese una herramienta que nos permitiese del tirón decir guárdame la paralela con esta y llévame el monorraíl hasta el final vale pero claro esa herramienta no existe está la guía para vías pero tampoco es una cosa demasiado amigable no se porta muy bien aunque la activemos bueno no está hecha para este tipo de cosas veis nos va a llevar a buscar encuentros por ahí que son muy útiles en algunas cosas pero claro estamos haciendo cosas que al juego en realidad no le sientan demasiado bien y pues tiene sus reticencias pero vamos ya nos hemos peleado con él unos cuantos cientos de horas creo que ya cercano a las 700 horas y bueno pues tenemos más moral de la que haría falta así que no hay ningún problema iremos llegando iremos corrigiendo todo lo que haga falta y terminaremos poniendo el monorraíl justo donde nos planteamos esto tiene que seguir evolucionando por esta parte correcto hasta el final aquí podemos incluso emprender una larga recta porque toda esta zona es una recta larguísima vale bueno pues es una zona que no habrá que corregir me alegro por eso vamos a ir avanzando por toda esta zona veis nos falta un poquito de ángulo debemos hacerlo quizá entramos más pequeñitos o salir con más cuidado con más cautela y luego integraremos en la zona esta interior justamente lo que son las paradas o quizá hagamos unos pequeños desvíos y dejamos la zona interior limpia que también es posible y hagamos las paradas hacia otro lateral como si esto fuese la arteria principal del monorraíl y luego las paradas las dejamos aisladas en la parte exterior también funcionaría porque la verdad que meterlas todas en esta parte central no sé si me acaba de convencer mucho la idea poner una callecita o una avenida por la parte inferior la verdad que el otro día quedó chulo pero no sé si es buena idea o no realmente vamos a probarlo de hecho me gustaría mucho comprobarlo hacia esta parte desde luego que sí porque está más elevada pero hacia esta entiendo que nos va a quedar un poco rarete ¿veis? nos va a asomar por la parte de arriba y tampoco se sabe la historia podemos bajarla un poquito más o subir la autovía ligeramente pero no es el objetivo la verdad podemos incluso aquí por ejemplo no se nos asomaría y ahí sí que podríamos proponerla en principio no habría demasiado problema con setearla más o menos por aquí como veis se nos queda un poquito amontonada no me gusta demasiado vamos a ir bajando con tabuladores y podemos echarle un ojo a esto a ras de suelo a ver ¿qué tal? bueno muy muy en la sombra un poquito raro por lo menos no se nos meten los pilares de la autopista en lo que es la avenida es muy probable que integremos un tipo de avenida por esta parte inferior en algún punto no me disgusta esta estructura quiero decir no me parece lo más feo que hemos hecho aunque le va cercano pero bueno todo irá encajando en el futuro no os preocupéis hay que trabajar mucho con Movit para dejarlo todo exactamente como nos gustaría por ejemplo por esta zona de aquí es súper sencillo lo que pasa es que es bastante tedioso te vienes a las curvas estas que no tienen sentido empiezas a desplazar un puntito lo vuelves a traer y ya va todo buscando su sitio por ejemplo este de aquí lo ceñimos un poquito hacia el interior este nodo exactamente bueno como os digo es una cosa trabajosa pero que al final se puede ir haciendo pero bueno ya me echo yo un café me pongo un poquito de música y esto lo hago en un momento dado en cuanto bueno pues en cuanto pueda pues eso porque seleccionamos lo que no toca porque es una cosa bastante compleja no compleja ya os digo es trabajosa por ejemplo toda esta zona de serpenteos así que esto sí que es una cosa bastante horripilante pues iría encajando a fuerza de mover puntitos veis y todo va más o menos encajando bueno nada que no habíamos visto antes tampoco pero yo creo que va a funcionar va a estar chulo va además a acompañar la autopista aprovechamos muy bien la zona lo que no me gusta que no tiene ni un solo pilar por aquí con lo cual deberemos integrarlo nosotros o algo porque si no es como una línea voladora que no acaba de tener mucha gracia pero bueno ya os digo son cosas para hacer fuera de cámara porque si no es que estamos en el capítulo entero para proponer esto y sé que luego ya me estoy viendo las quejas en comentarios y las entendería a ver seguimos planteando todo esto por aquí seguimos avanzando un poquito más por acá eso es venga vamos ahí tirando para adelante tirando para acá un poquito más vamos a ir avanzando estamos ya cerquita de aquella rotonda aquí algún serpenteo en fin cositas nada importante llegamos por aquí y así podemos plantear el barrio y traerles directamente desde la zona del aeropuerto con el monorail que no lo van a utilizar mucho tampoco vale pero bueno si nos ahorramos algún desplazamiento en vehículo pues no va a estar mal aunque la verdad que el tráfico no está siendo un problema para nada en esta ciudad con tantos problemas que hemos tenido otras veces y en esta en concreto la verdad que está funcionando de maravilla por aquí pasamos por ahora por debajo de la autopista de la autopista está oye pues sí que cabe justito por ahí cabe el vagón seguro pues estupendo me encanta que haya distintos niveles que haya complejidad a distintas alturas la verdad esto corregiríamos desde aquí volvemos a plantear una línea cuidado con el ángulo vamos a eliminar el acople de ángulo el snap de ángulo y vamos llegando hasta aquí donde nos uniríamos en principio allí debajo bueno pues algo así perfecto tenemos un monorraíl que hacemos aquí para que el monorraíl sea capaz de salir del aeropuerto porque el monorraíl no hay forma de meterlo bajo tierra de ninguna de las maneras por mucho que luego cliquemos aquí intentemos bajar no podemos podemos subir pero no podemos bajar de ninguna forma entonces claro cruzar por encima de la pista no es una alternativa meternos por debajo no es una posibilidad con lo cual pues tenemos ciertas limitaciones podemos incluso bajar el terreno y hacer que la pista quede como sobre elevada pero ya lo he probado fuera de cámara antes de ponerme aquí aventurarme a hacerlo y quedaba horrible no lo que le sigue después de horrible o sea quedaba fatal era un desastre completo con lo cual creo que vamos a poner más bien un intercambiador de metro monorraíl y tren bueno de tren no estaría mal serviría como un intercambiador aquí doble creo que el de metro tenemos el de autobús y monorraíl y no tenemos uno que tenga el monorraíl únicamente y el metro que sea la cosa pero esto debería andar más o menos hacia esta parte de aquí como os digo justo sobre la autopista donde podamos luego conectar el metro el metro creo que está en el lateral izquierdo no lo tengo muy claro pero la cosa sería ubicarlo aproximadamente por esta zona vamos a llevarle por ahora una paralela a la zona al tramo del aeropuerto ponemos la guía para vías que es muy útil para todo esto guía para vías genial se la ha saltado pero bueno esto es paralelo esa es paralela con lo cual me sobra vale genial vamos a plantear un par de guías a ver exactamente donde nos encaja mejor si en esta zona o en la otra ponemos el monorraíl lo encajamos hacia acá qué tal bueno un poquito liado no entiendo con el tema ese de la autopista por aquella zona aquí se nos quedaría un pelín más hacia afuere tendría mala colección con el tren creo que prefiero ponerlo aquí y ver exactamente ahora cómo conectamos el metro por esta zona inferior bueno luego por supuesto debería haber una vía auxiliar que recorrese todo este perímetro de la autopista hasta aquella parte que además debería luego pasar hacia la parte interior del aeropuerto por si alguien quiere hacer un por ejemplo pillar un taxi si hasta aquí no tendría sentido sería más sencillo pillar un metro y venir del tirón el metro no parece que sea difícil de conectar pero tampoco me quiero arriesgar a decirlo tenemos un desnivel importante pero creo que podríamos unirnos por ejemplo de aquí hasta aquí sin ningún problema y funcionaría quitemos el rotoanarquí para evitar los líos luego qué dice espacio ocupado ocupado por quién ah claro por el sitio de otro túnel que pasa por ahí justamente vale pues habría que descender entonces un pelín para poder cruzar hasta esta zona de aquí bueno vamos a intentar descender y luego cruzar es posible lo veo complicado sí 15 metros vale luego os avisaremos en la unión para que no se nos quede ese serpenteo tan tan desastroso vale desde aquí el metro pues podría continuar tranquilísimamente a unirse hasta aquí tiene una pendiente muy muy fuerte que de hecho me gustaría que fuese un poquito más suave yo os digo todo este perímetro luego lo corregiremos únicamente es una línea de metro que va a venir de aquí hasta aquí ida y vuelta y eso es todo de hecho va a ser la misma propia esta nos sobra el otro túnel casi túnel no túnel casi si nos ponemos esta la arrastramos aquí y esta aquí vale con lo cual tenemos una integración por ahora bastante conveniente con el tema este perfecto el tren parará pues es posible pero lo tiene complicado tampoco lo veo necesario si acaso ponemos un tren que salga desde aquí hacia aquella parte pero claro sería en detrimento de quitar esta de aquí encima que tampoco me digusta porque la verdad que la estación esa de tren no está mal pero teniéndola dentro no lo sé no lo sé quizá la mandemos al cuerno en algún momento por ahora por aquí no se puede llegar con ningún tipo de vehículo deberíamos como os digo plantear una pequeña vía de servicio que viniese paralela a la autopista que debería ser pues un tipo nacional o algo así en este pues zonearemos un poquito en este episodio pero no tiene pinta de que vaya a darnos tiempo a zonear demasiado con todo esto hace falta además me apetece hacerlo y me gustaría pues eso cuando planteemos aquel barrio el monorail ya esté funcional ¿nos podemos mantener a cierta línea paralela sin comernos todo el rato esta conexión? no lo sé quizá quitando esto sea más posible a ver si no nos hace auto-snap hacia aquella parte bueno eso es una vía de servicio que es algo muy común al menos por lo menos yo lo he visto mil veces quitemos la guía para vías también vale y vengamos poquito a poco me gustaría muchísimo ceñirme justo uy se nos ha ido al cuerno este punto venga a ver reconectemos esto si ahí puede ser más o menos en cierta vale cierta paralela no es perfecta del todo pero iremos encajando en el futuro como os digo con Movit para que todo quede súper suavizado esto en un directo pues daría para hacerlo porque mientras estamos charlando y tal da para ponerte aquí a pelearte con las vías pero bueno directos empezaremos a hacerlos dentro de poco ya estoy esperando un i7 que está de camino lo que pasa es que viene de Canarias y puede llegar pues no sé no sé cuándo puede llegar espero que no lo retenga aduanas demasiado pero debería llegar en cierto en un periodo de tiempo razonable por ahora esa conexión quedaría por ahí no es lo más elegante pero ya os digo que iremos corrigiendo luego en el futuro para que todo esto quede exactamente como nos gusta y desde aquí pues podemos unirnos tranquilamente recuperamos este punto vendríamos de aquí por ejemplo a ver una unión que sea un poco más decente una cosa elegante algo que no sea una aberración completa por ejemplo hasta allí borramos este segmento vale suficiente el tren es que no lo sé creo que sí nos vamos a cargar esta de aquí de aquí dentro podemos hacer aquí una decoración tipo más parque por ejemplo algo más elegante y unir directamente el tren hacia acá con una conexión súper básica súper sencilla que no nos costaría pues absolutamente nada hacer y nos quitamos ese de ahí dentro que aunque lo pusimos en su día nos dio un montón de guerra porque dio guerra a rabiar pero bueno si podemos prescindir de él pues tampoco tampoco le tengo un cariño especial esta vendría hacia aquí y se uniría por ejemplo pues para allá y esta otra pues podría tener una doble por si yo que sé queremos hacer alguna ruta doble de entrada o por cualquier motivo lo que sea vale me gustaría ahora desplazar esta parada de tren de aquí hasta aquí si es posible no se puede conectar no se puede conectar sí que se puede hombre no me digas eso a ver es que la tenemos como fragmentada ha salido solamente una parte vamos a dejarla donde estaba vamos a eliminarla ahora vamos a eliminar esta vale eso es si la línea de tren queda o anulada o llegar hasta aquí vale queda completamente anulada bueno creamos línea nueva y deberíamos ser capaces de llegar hasta aquí y retornar espero vamos a intentarlo desde aquí volvemos es posible completamos línea vale genial línea completa bueno pues creo que va a quedar bastante mejor creo que va a quedar bastante mejor esta estación entonces la volaríamos por los aires perfecto bueno pues oye yo creo que sí no sé qué os parecerá a vosotros pero me gusta más de esta forma el metro revisemos el metro está bien seteado el metro para aquí nos sobraría bueno no hemos cambiado esta intersección al final sí está cambiado pero el juego no la ha dibujado todavía bueno con lo cual lo que nos sobra es ese otro túnel que pasa por allí que no tiene mucho sentido y de hecho el del ferrocarril pues puede salir volando pasa además por aquí como una vuelta rarísima que de hecho el ferrocarril lo que tenía que hacer es más bien venir hacia acá y esta conexión está sin arreglar menos mal que no se ve pero bueno por ahí andará la cosa vale pues monorraín listo tren listo que hará intercambios con el metro irá vacío casi seguro pues eso completamente vacío pero no pasa nada porque luego seguirá avanzando por esta parte también y hará un recorrido que irá el monorraín quedará más bien hacia esta parte y el tren me gustaría que llegase por aquí y completase un bucle enorme hasta unirse al otro tren que estaba por razones de estudiantes que estaba justamente hacia acá este tren tiene que cruzar y hacer como una especie de gran bucle para volver hacia aquí con lo cual terminaríamos de vertebrar todo con todos los servicios que es la cosa bueno es la cosa es la idea es lo que conseguiremos pues no lo tengo muy claro pero es la idea básicamente bueno esta zona está muy aislada pero está conectada que es lo que importa deberíamos quizás darle una conexión hacia el interior del aeropuerto también pero no es importante y con poner a funcionar más o menos esto me doy por satisfecho vale lo siguiente empezamos a plantear este barrio de aquí porque si no no va a tener sentido traer el monorraíl por el momento me gustaría más el tren ¿podrá pasar por ahí debajo? ¿le va a venir justito? no lo sé vamos a intentarlo no, no quiero destruir nada a ver que se me ha ido el click esta vía en plan completamente recta porque es lo suyo viene de dos estaciones de dos líneas justamente debería continuar y atravesar todo este toda esta zona bueno todo este como lo digo toda esta intersección eso es que no me salía la palabra y iría pues avanzando por aquí donde luego en este enorme barrio vamos a colocar una estación de tren central vale que va a venir aproximadamente hacia esta parte podemos duplicarle ponerla doble creo que sí que además nos lo va a agradecer porque podemos hacer rutas de ida y de vuelta ya que tenemos puesta esta por aquí pues que poquito nos costaría plantearla exactamente igual eso es completamente paralela que llega hasta allí sé que a algunos nos gusta que se vean las veas del ferrocarril a mí me encanta la verdad no sé es que me gusta un montón que se vean y que tengan presencia que tengan no ocultarlas sino que queden a la vista esto para no pasearlo por todo el mapa porque me temo que nos va a pasar como con otras cositas que hemos hecho vamos a ponerlo por ahora por ahí únicamente para que no nos moleste bueno gente se pone muy feliz esto se pone muy triste ahí es lo que tiene se nos quema la universidad ¿qué pasa con los pirómanos? está el servicio de bomberos funcionando pero es que no llegan es que aunque pongamos 25 el fuego arde y se quema todo se nos quemó esto se nos ha quemado se nos quemó también esta zona que se está rehabilitando se quemó esto también en fin todo se quema se quema se quema instalación vacía ¿qué será? ajá el vertedero bueno vale lo podemos demoler la verdad que sí este vertedero si lo quitamos de ahí ya no pinta nada fuera 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 todo esto para fuera perfecto el pobrecito de la granja ¿qué tal andará? bueno es muy chiquitín pero las granjas tampoco parece que se estén quejando ahora mismo hemos logrado cierto equilibrio han desaparecido una gran cantidad de ellas pero las que están funcionando pese a que tienen todo trabajadores sobrecualificados pues por lo menos van aguantando el tirón que ya es bastante porque es lo complicado que aguanten normalmente se terminan marchando y ya está y aquí nadie ni mira ni pregunta bueno esta avenida realmente debería cruzar hasta aquella parte lo único que nos faltaría sería quizá borrar un pequeño tramo para recuperar el nivel este lo más equilibrado posible y que luego ascienda hasta llegar a ese punto de hecho vamos a borrar un tramo más y con este slope vamos a intentar que esta avenida cruce hasta aquel segmento de allá a ver vamos a plantear era esta si no recuerdo mal si no era uff no lo sé creo que era esta juraría que era esta vamos a comprobarlo enseguida este este slope si correcto vamos a ceñirnos al suelo en realidad no haría falta todo y guía para vías todo básicamente eso es bueno pues esta es esta si perfecto ojo que si no hacemos el tramo completo el este este slope nos va a dar un poquito nos va a hacer lo que él quiera llegaremos aproximadamente nos plantea un túnel ahí es que no 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 me gusta un túnel es que no hace además es completamente innecesario quiero decir vamos a hacer esto así así y queda bastante mejor vamos luego si hace falta pues suavizamos un poquito el terreno con el dante para que todo encaje perfectamente y ya está no pasa absolutamente nada pero me parece bastante más razonable de esta forma a ver si esta avenida tendrá bastante sentido para luego vertebrar todo este barrio que va a ir naciendo ya mismo en esta zona de aquí bueno monorail listo deberíamos ahora poner primero una estación de tren para garantizarnos que luego tenga integración bueno porque no nos quede luego como un pegote ahí mal tirado desde aquí me encantaría sacar una calle que en principio si esta van a ser líneas que van a venir en este plan veis tendría que seguir más o menos un ángulo parecido a este que sería la cosa entonces para no hacer una barbarie podemos salir desde aquí que no sé cómo nos quedaríamos a plantear primero un tipo avenida incluso puede ser de esta clase y este barrio va a ser como un barrio obrero vale de alta densidad muy saturado de cosas que es la historia estas vías nos quedan un pelín encima para justo lo que queríamos hacer un pelín encima no quiero decir completamente encima hay que bajar desde aquí 18 metros hasta ras de suelo pero podemos desviarnos ligerísimamente y esto pues tampoco pasaría gran cosa por ejemplo hasta aquí ceñiditos a las vías del ferrocarril me parece perfecto luego haremos una forma de alguna forma conectaremos esto con la parte alta seguramente incluso pues hagamos pequeños túneis que partan de esta zona y crucen hasta allí o hagamos pequeños desvíos o incluso pongamos una avenida extra que vaya de aquí hasta allá habrá que verlo no tengo del todo claro eso pero tampoco es una cosa que en fin que sea para allá no me gusta tampoco que esto se nos quede sobre elevado es lo malo de tener la rotonda en volandas con lo cual deberemos tener primero una pequeña plataforma que descienda hasta aquí que la verdad no utiliza el tema de los árboles y queda muy muy raro uy 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 no sé no sé no sé es que la rotonda está quizá un poquito alta además si además se eleva más como por esta parte y eso no me acaba de convencer la verdad que para nada vamos a elegir seleccionar mejor dicho nodos y segmentos quizá no sé seleccione también los de la vía del ferrocarril lo cual no me gustaría demasiado pero vamos a seleccionar nodos y segmentos nodos y segmentos y vamos a traerlos para abajo enseguida si veis nos selecciona esto también y no es la idea pero en principio podemos hacer esto vale correcto y vamos un poquitito más para allá vamos a tirar esto hoy se nos ha deseleccionado todo lo de atrás venga hagámoslo otra vez desde aquí todo esto correcto todo esto también y ahora deseleccionamos lo que no queremos que es básicamente este nodo este segmento nodo segmento nodo segmento bla 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 ahora sí quitamos este perfecto bueno vamos a hacer que esta rotonda baje un poquito por esta zona luego bajaremos en realidad toda la rotonda porque la verdad que esto está excesivamente sobrelevado podemos seleccionar ahora este tramo y hacer exactamente lo propio por ejemplo este lo bajamos un poquito más y vamos a hacerla encajar con una ligera pendiente hacia aquella parte porque vamos entiendo que es bastante más razonable que lo que estábamos haciendo este lo bajaremos también y quedaría todo más o menos acoplado me estoy viendo en los comentarios ya para este capítulo solo carreteras pero bueno es que hay que hacer de todo y a mí me encanta por ejemplo el tema este de cuadrar carreteras buscar cómo plantear una calle y decir no esto así no puede ser al final es como si estuviésemos haciendo nosotros el proyecto pero lo hacemos por pasos o sea nosotros no podemos prediseñarlo luego construirlo sino que tenemos que construirlo luego ver cómo queda entonces bueno pues es un factor de cities que me encanta la verdad a ver este bajaría un poquito más y ya tenemos más o menos una línea un poco más decente que puede ir bueno pues siendo compensada por ejemplo damos un poquito más de pendiente a este tramo y este ya puede aterrizar ya no se quedaría sobrelevado perfecto incluso podemos hacer un pequeño terraplén porque ahora ya es otra cosa ya no es la barbarie que habíamos hecho antes vale genial entonces creo que nos podemos permitir como os decía plantear esto plantear esto arbolado vale tiene ahí un pequeño terraplén que este es el que no me acaba de convencer que quizá pues modifiquemos ligeramente porque puente no me gusta nada no me gusta lo más mínimo pero bueno iremos viendo en fin la estación ¿dónde la encajamos? pues debe encajar por supuesto hacia este lateral y lo que vamos a tener un pequeño problema o más que un pequeño problema vamos a tener que darle un poco vueltas a la cabeza es ver cómo conectamos esto hacia la parte aquella de allá no me preocupa lo más mínimo tampoco realmente creo que tenemos espacio más que de sobra vamos de hecho a buscar la paralela a ras de suelo vale aterricemos vamos a buscar líneas así y ahora buscamos esta esta especie de cruce que tenemos también que era una mezcla entre el tren el monorraíl y el metro que es la que hemos puesto justamente en la parte anterior el monorraíl es este que siempre se me olvida es esta ¿se nos tiene encima o no? bueno por un poquito nos falta sí tenemos que hacer esto un pelín más hacia atrás tampoco mucho es más o menos desde aquí aproximadamente algo así borraremos todo esto perfecto para afuera y aquí deberíamos quizá poner una calle que permita el carril bici fomentar el uso del carril bici por este barrio obrero yo creo que puede ser interesante a ver esta estación ya podría encajar tranquilísimamente hacia acá perfecto y tenemos además para integrar como os digo el ferrocarril tenemos el metro tenemos el monorraíl todo del tirón vamos a intentar ahora traer el tren para cerrar esta conexión que debería andar aproximadamente vamos a tener que salir primero un tramo un poquito recto luego salir desde aquí vamos a hacer alguna zona de espera esta vendría por ejemplo a ver el tramo mínimo es este podemos hacerlo con líneas rectas pero va a quedar un poco rarillo bueno vale no es todo lo raro que podría quedar de hecho casi casi que me gusta nos falta un poquito menos digamos desde aquí y hacer esta línea así que quede perfectamente recta vale y este haríamos lo propio que sería aproximadamente hasta aquí desde aquí trozaríamos un poquito hacia la vuelta se me ha ido un poco con este verdad bueno le he dado como demasiado ángulo sí y además veis que da como una zona ahí ennegrecida esto es lo malo cuando no respetamos ciertas normas en el juego pues pasan cosas pero vamos tampoco es algo grave esta continuaría esta línea donde buscaría el encuentro con esta otra cierto ahí lo tenemos bueno más o menos por ahí nos viene la cosa vale siguiente monorraíl monorraíl tenemos dos conexiones por ahora creo que vamos a utilizar solamente una pero en todo caso el monorraíl llegaría desde este punto iría avanzando en una línea recta muy sencilla porque tampoco necesita pelearse con curvas ni hacer historias ni malabares por esta parte y se uniría directamente del tirón en una forma de Y que debería encajar por allí a ver pasa el monorraíl pasa el tren hay conexiones a muchos niveles a mí esto es muy confuso vale es muy lioso pero tampoco está tan alejado de la realidad y a mí personalmente es que me encanta cuando se lía así la madeja y empieza a haber conexiones por todas partes a mí me gustan más ¿qué queréis que os diga? ahí estamos y desde esta propia Y pues en el futuro saldríamos y reconectaríamos hacia esta parte alta para que haya servicio en ambos sentidos vale monorraíl conectado ¿tiene snap? creo que sí eso es bueno pues ni tan mal luego podemos hacer aquí o viene una línea que vaya paralela a esta o viene una línea completamente aparte sin ningún problema vale pues listo esto tenemos que buscarle ahora las vueltas a ver cómo conectamos esto con la otra zona no va a ser fácil va a ser una cosa así un poquito compleja pero por ejemplo se me ocurre podemos hacer un par de conexiones de esta rotonda incluso podemos caer hacia aquel lateral con lo cual eso no sería un problema podemos luego o bien meter las vías un poquito por bajo tierra o bien sobre elevar un tramo de la avenida y hacer un cruce a cierto bueno a un cierto nivel por ejemplo vamos a intentar hacerlo aquí sí me ha quedado un poco perchado un poco pillado porque no tenía claro si era ahí pero sí puede servirnos por ejemplo por esa zona para conectarlo esto es un barrio va a quedar un poco raro como os digo pero me hace ilusión vamos a ver esto le vamos 9 metros que sería el mínimo para cruzar por esa zona hacemos 11 unidades correcto y aquí hacemos 11 unidades 9 metros y cerramos por aquí arriba vale tenemos una zona sobre elevada quizá demasiado poco sobre elevada sí que es cierto que nos va a chocar con la catenaria y no es la historia pero podemos ahora venir seleccionamos tiramos esto un poquito más para arriba ahí estamos y hacemos una intersección que cruce hasta aquella parte esta luego descendería no va a ser este tipo de avenida tampoco lo malo es que claro nos va a pillar o un punto o el otro quizá incluso podemos hacerlo doble la verdad no me importaría tampoco hacer una entrada y una salida doble por ejemplo de aquí hasta aquí de aquí hasta aquí pues oye no me disgusta tampoco para nada tenemos una intersección a otro nivel o sea a ese nivel y va a estar únicamente limitada a este segmento eso es por ejemplo me gusta no sé qué os parecer a vosotros ya os digo pero habrá para todos los gustos imagino opiniones como siempre esto vamos a ir tirándolo un poquito más hacia atrás vamos a retraerlo ligeramente a ver si podemos mantener los 90 grados perfectos esos para no perderlos 90 grados genial hasta allí y 90 grados hasta aquí más que suficiente vale genial bueno dejaremos un pequeño espacio claro para el monorraíl por si tiene que crecer cierto se me está millando la pinza con esto vamos a dejarlo por ahora por aquí genial y luego daríamos conexión o bien a esta calle la cual creo que debería crecer creo que debería ser de otro tipo tener un poquito más de amplitud porque si no se nos va a quedar muy amontonado aquí tenemos tranvía vale tenemos alguno con carril bici creo que de cuatro carriles no hay ninguno disponible no tenemos este de la vía simétrica y tal tenemos además sí la que incluye incluso el monorraíl por la parte central que tampoco es una una calle que me gusta especialmente no sé no me acaba de convencer mucho porque luego los edificios se tiran muy al lado y al tirarse tan al lado pues no quedan especialmente bien que digamos pero podemos plantear por ejemplo esta arbolada misma vale para mantenerla justamente por esta zona paralela bajamos a ras de suelo perfecto y desde aquí deberíamos ser capaces en principio de tirar una calle y que estaga snap con esta estación de hecho ahí lo tenemos está haciendo snap genial está sobre elevada ese es el único problema que no me gusta para nada vale que vuelvan los arbolitos genial pues por aquí va la cosa luego que haremos pues haremos básicamente lo mismo el truco el truco no o sea la cosa porque el truco no es ninguno sería llegar hasta este segmento justamente hasta este desde aquí subir en 11 unidades a ver 9 metros no serían como 12 metros en 11 unidades aproximadamente hasta aquí perfecto hacemos un saltito y desde aquí haríamos lo propio a ver sería por aquí 12 unidades vale y desde aquí en 11 unidades volveríamos a bajar a 0 metros genial vale pues por ahí va la cosa ¿qué pasa? lo único sin terraplén no me gusta el terraplén creo que esté sobre elevado y listo perfecto casi perfecto es que perfecto es mucho decir y más en cities así aproximadamente algo del estilo de esto tenemos una unión aquí que se ha quedado en una sola nos ha eliminado una de ellas cosa así porque la otra se ha quedado como aquí tirada bueno pues la podemos llevar nosotros a mano eso sí si la tiramos para arriba y termina de cerrarse esto es aproximadamente por ahí estaría y esta estaría aproximadamente por acá ¿vale? sí por ahí más o menos me parece suficientemente centrado luego como os digo pequeñas correcciones irán llegando poco a poco no hay ninguna prisa tampoco por hacerlas este iría de retorno de aquí entonces hasta aquí perfecto y este iría de aquí hasta ahí genial bueno pues una conexión entre las dos partes del barrio luego haremos por supuesto pasos sobre elevados para peatones que de estos habrá un millón y medio habrá un montón para que puedan fluir tranquilamente y haremos alguna conexión más lo que me gustaría hacer ahora sería empezar a hacer el zoneo para que veáis qué estilo va a terminar teniendo que va a ser súper plano como os digo no va a tener ninguna bueno ningún malabar ninguna cosa distinta lo que esperáis vamos a bajar por ejemplo en 10 unidades a 0 metros correcto aquí bajaremos también a 0 metros en 10 unidades genial luego limpiaremos yo creo que estas estas pendientes están bueno estos mamotretos que nos monta el juego pero lo suyo es que hay una avenida larga que recorre esta zona hasta aproximadamente el tramo recto que queda pues más o menos vendría hacia aquí y luego seguiría un bueno pues aproximadamente una dirección tal cual así aunque aquí seguramente planteemos alguna rotonda en el futuro esto de aquí debe continuar como no tiene una cierta distancia sino que lo hemos puesto de una forma muy arbitraria pues vendría en principio hacia acá llegaría un poquito más y luego recorrería la zona de vuelta aunque para que queden exactamente a la distancia adecuada deberíamos copiar un segmento de estos y traerlo hasta acá digamos importarlo uno de estos otro de estos copiamos ajá y lo pegamos hacia aquí donde haga snap uno de ellos por ejemplo este creo que más o menos estamos alineados con lo que queríamos sí por ahí anda la cosa vale genial bueno sí genial casi casi vamos a ver este ahora vendría de aquí a conectarse a este otro vamos a borrar de hecho todo este segmento y este vendría y este vendría por ejemplo menos tres metros no cero por favor este vendría aquí a cero metros y ya podemos eliminar los dos primeros y unirlos a los últimos que hemos hecho vale es un poco bueno tiene su cierta dificultad no esencialmente hay que tener paciencia eso es todo vale genial este sería de subida perfecto de subida por aquí hasta la parte alta y este sería de bajada en todo el segmento de aquí hasta aquí hasta aquí y hasta el final ojo con este si ha quedado mal seteado bueno pues por ahí va la cosa como os digo esto debería ser sobre elevado quizá lo hagamos un pelín más largo para que no tenga una pendiente tan tan fuerte por ahí abajo pero me gustan este tipo de estructuras así como no complejas sino un poco enrevesadas porque luego saldrá no olvidéis el monorail por aquí por esta parte inferior y veremos también pues eso más densidad que es la cosa esto vendría en un tramo recto por ejemplo este vendría por aquí y el otro vendría en paralelo por esta otra zona entonces le damos eso como mucha densidad luego quizá pintemos esto de color asfalto no lo tengo muy claro pero es más que probable que lo hagamos así bueno pues por aquí va la historia lo siguiente como lo zoneamos va a ser un zoneo super plano muy muy sencillote no va a tener ninguna vuelta especial hacemos por ejemplo una línea de monorail que venga de aquí y vuelva solamente por tenerla hecha de aquí hasta el aeropuerto y dejar el monorail aunque vaya en vacío prácticamente dando alguna vueltecita no se puede conectar nos hemos dejado algunos sin setear bien creo que no hemos conectado este o el otro alguno está sin este de aquí está sin conectar verdad que sí totalmente claro pues nos hemos saltado del principal ya me diréis que hacemos esto tenía que venir hasta aquí aunque con movit le haremos que encaje sin curvas raras sin historias extrañas ni esta especie de bucle tan rarillo que nos ha hecho esta curva tan cerrada no me gusta lo más mínimo pero la suavizaremos en el futuro quizá alargando un poquito más el tramo y corrigiendo hacia aquel sector es que esto son eso cosas que me pica a ver pero que bueno pues sé que alguien le va a dar un ictus si no podemos hacer esto dentro de cámara pero bueno vamos a crear esta línea entonces creamos una línea nueva monorail está unido que difícil es ver donde está unido donde no aquí este es el segmento vale de aquí no iríamos el monorail hasta allí y luego como os digo lo iremos vertebrando por un montón de zonas más añadimos parada y hacemos la vuelta el retorno hacia acá y luego iremos dándole densidad y por todo este barrio nuevo pues por supuesto irá llegando el monorail pero vamos del tirón el tren va a llegar también y en cuanto llegue el tren empezaremos a zonear toda esta parte de aquí el tren por ahora uy esta línea ha desaparecido ¿qué le pasa a esta línea? ¿dónde iría esta línea? ¿dónde vendría? seguramente de la zona central de esta zona de aquí claro es porque esto es inundado creo ¿verdad? si el servicio ah claro es que aquí no puede venir el servicio de extracción de aguas porque no hay una carretera como tal para venir a extraer el agua esto es un contratiempo la verdad bastante desagradable ¿qué queréis que os diga? vamos a plantear uno de estos senderitos aunque no me gusta nada porque va a ser un poco de ajuste para toda esta línea pero podemos hacer quiero decir podemos forzar de alguna forma que esto llegue hasta aquí y pase hasta allí aunque sea una guarrada que tenemos que hacer ¿vale? pero para que llegue este servicio de bueno extracción de aguas de bombeo vacíe el agua y recuperemos la línea del ferrocarril que si no se va a quedar muerta en aquella parte bueno pues lo siguiente ya que hemos empezado con este barrio es empezar a trazar el zoneo que va a ser como os digo super plano muy muy recto de hecho vamos a darle un seteo distinto porque en este barrio si que quiero que sean de bueno tamaño o sea digamos zona verde o edificios verdes todo esto vamos a pintarlo así un poco en plano a lo bruto todo por aquí por aquí por aquí perfecto hasta la autopista no más ¿vale? este llegaría hasta aquí genial y este otro barrio que es Plaza Amanecer bueno muere aquí porque este es un barrio de otro carácter vale pues esto está el canal y como os digo será de carácter verde pero con la normativa anti rascacielos que es la cosa viviendas sí verdes perfecto comercio también verde porque quiero que se nos queden más bien bajitos no quiero que vayan trepando mucho y en distrito Llorona bueno vale pues leyes ley anti rascacielos urbanismo anti rascacielos y fomentamos el ciclismo vale genial bueno fomentando el ciclismo lo que haremos ahora lo siguiente será plantear calles adecuadas para ciclistas por supuesto que están si no recuerdo mal por aquí tenemos esta lo que pasa es que esta digamos que tiene a ver está chula me gusta pero tiene un problema y es que solamente tienen un solo carril aunque lo veamos así tienen un solo carril vale entonces está bien pero no sé si va a funcionar tal y como queremos o no en principio teniendo esta conexión por aquí debería hacerlo debería hacerlo no sé si nos va a resultar realmente o vamos a tener algún lío vamos a unir esto con esto que son 11 por 10 bueno más o menos perfecto vamos a llevar esto hacia allá como os digo vamos a zanearlo muy en plan a lo salvaje este va a ser un barrio muy muy planito no va a tener ninguna cosa especial 32 o sea que haríamos la media en 15 se nos quedaría un poquito desbarajustado sí un pelín 17 vamos a borrar esto vale y tenemos esto hasta 15 igualmente vamos a probar este tipo de calle lo único que no me acaba de convencer para nada es que no nos marca la dirección hacia la que está seteada no es como estas calles que sí que nos lo indican todo momento entonces ahí vamos a tener un poco el lío porque como veis en la calle sí que se ven las flechas esto es como la versión más antigua del juego que no indicaba eso tenemos ahí esta marcada perfecto esta es de salida esta también debería ser de salida hacia allá esta debería ser entonces de entrada hay que irles cambiando el sentido de forma manual para setearlas correctamente de hecho esta sería hacia allá esta tenía que tener la vuelta esta sería la que iría al revés para arriba para arriba y esta iría para abajo otra vez perfecto bueno pues así va a ir creciendo este barrio como os digo fomentando el ciclismo dejando bastante espacio dándole cierta densidad y dejando en la zona central sobre todo pues un montón de huequecito para que haya zonas verdes no en los edificios no quiero hacerlos tampoco super cuadradotes sino que vamos a darle una longitud 27 yo que sé 23 es que 20 se nos va a quedar un poco chato pero bueno 20 me parece una buena medida tenemos 21 21 me parece genial 21 y 21 esta que va de vuelta debería crecer desde este segmento gracias a la guía para vías no es demasiado complicado desde luego para estas cosas nos viene genial aunque para otras que nos hace un poco la puñeta pero vamos en general funciona bastante bastante bien desde aquí hasta allí tenemos dijimos que 15 con lo cual hacemos 15 que sería justamente este segmento y de aquí volvemos para acá para acá y completamos este segmento de aquí hacia allí bueno pues algunas zonas para ir habilitando como veis nos falta agua nos falta luz vamos a darle enseguida a este servicio que va a ser muy sencillo de conectar porque en principio bueno con tanta calle recta no va a dar mucha guerra vamos a volver por aquí por aquí por avenida principal hasta llegar a unirnos por ejemplo pues a esta otra avenida que quizá deberíamos también conectar en el futuro pero bueno por ahora que quede por aquí esto es vamos a ir haciendo todos los segmentos porque si no se nos van a quedar zonas en falso y tampoco es la idea eso es haríamos este también y ya nos dejamos esta para el siguiente episodio bueno pues ni tan mal vamos entonces a darle electricidad a esta gente vamos a hacerlo vía transformadores subterráneos porque no quiero follones no quiero líos vamos a venir por debajo de la avenida que en principio no nos va a afectar para nada y planteamos una línea de transformadores para que todo esto llegue sin que nos afee la zona un montón si no va a ser un auténtico horror y ya que tenemos ley anti rascacielos vamos a zonear todo esto serían comercios cerquita de lo que son las avenidas principales comercios ojo con esto que nos va a quedar una zona enorme vamos a limpiar un poquito esta zona no quiero que se lleguen hasta el final tampoco y luego este interior serían viviendas de alta densidad pero que no sean rascacielos aunque con green cities no son rascacielos pero no veas como trepan se van para arriba un montón vamos a darle a todo esto demanda para arriba para arriba y para arriba ahí estamos fijamos el valor y que vayan creciendo estos pequeños edificios para darle este barrio nuevo pues un toque a ver que tal queda ya os digo es una idea más o menos estaba concebido así muy cuadradote me encantan las formas geométricas ya hemos jugado aquí con el terreno todo lo que hemos podido pero este barrio en plano obrero que crece en esta zona pues me gustaría que fuese un poco más regular tenemos alguna zona inundada bueno muy poquita cosa se va compensando quizás deberíamos poner alguna bomba más por aquí es posible que necesitamos quizás poner alguna más o bloquear un poquito el paso de agua podemos incluso taponar alguna de las entradas por esta parte o reducir incluso esta garganta un poquito para que no pase tanta agua pero por lo menos la inundación se ha quedado más o menos contenida hay alguna zona en la que se están mojando los pies pero bueno yo que sé es lo que hay ya iremos mejorándolo en el futuro como os digo bueno me gustaría mucho ver en monorail y darnos una vuelta en el mismo lo que pasa es que si aquí está este que llega vamos a esperar a que salga y nos vamos con el de paseo nos vemos un poquito lo nuevo que hemos estado haciendo básicamente a ver ese monorail que salga para y da la vuelta ahí está da la vuelta a la cabina literal se pega la vuelta pero vamos tranquilamente ahí sale este monorail perfecto pues momento ideal para montarnos que vemos lo vemos genial bueno pues estupendo yo aquí me despido nos veremos en el siguiente hey tan despacito va no estas irregularidades ya os digo iremos compensándolas no os preocupéis vamos a sufrir un poco en este trayecto pero para el siguiente estarán correctamente seteadas en fin yo me despido nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto y hasta pronto vamos a sufrir un poco y hasta pronto vamos a sufrir un poco y hasta pronto